El reloj hace tic-tac y son eternos los minutos Me fatiga la ansiedad Me es difícil respirar Busco aire puro entre estos nudos No llores más, basta de hablar No coge tus alas y a volar Sabes que tú eres más fuerte que él Nadie te conseguirá vencer He perdido la fuente y lo colgaré nunca jamás Con ignorantes engreídos La oratoria ya quebró Las palabras el viento las arrastró A dimensiones paralelas No llores más, no llores más Basta de hablar Coge tus alas y a volar Sabes que tú eres más fuerte que él Nadie te conseguirá vencer Levántate ya Y empieza a correr Decide tus pasos a la hora Pues esto tal vez Te hará sentir bien Nadie te conseguirá vencer Tres deep notar No llores más No llores más Concernando en� outta dia No llores más, basta de hablar Coge tus alas y a volar Sabes que tú eres más fuerte que él Nadie te conseguirá vencer Levántate ya y empieza a correr Define tus pasos al andar Pues esto tal vez te hará sentir bien Nadie te conseguirá vencer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!